Más sobre el avión retenido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Recordemos, el magistrado que entiende en este caso ordenó retener los pasaportes de los iraníes que se encontraban en este avión venezolano. Lo concreto que hay repercusiones, las primeras, por ejemplo, la del Ministro de Seguridad Aníbal Fernández, sobre este caso, esto decía. Lo que se hizo fue aterrizar, no hay ninguno de ellos que tenga clave roja ni impedimento de ninguna característica para ingresar a la Argentina. Se hizo una valoración de lo sucedido, se hicieron todas las valoraciones hasta que en algún momento se presentó un abogado haciendo en nombre de terceros una presentación de un avias corpus. El juez de Lomas de Zamora Villena lo rechaza porque no hay ninguna persona impedida de libertad. Cualquiera de ellos pudo haber comprado un ticket y se podía haber subido a un avión y se podría haber ido. Después de la decisión del magistrado lo que sucede es que se impide o se solicita los pasaportes de los cinco iraníes y anoche se solicitó por parte del magistrado que se tomara las huellas digitales de los cinco iraníes, con lo cual estamos en ese punto. ¿Los iraníes en qué situación están? Están sin pasaporte porque está retenido por el juez, están con un permiso provisorio para estar en la Argentina, no están impedidos de nada. En algún momento se les permite salir para ir a un hotel, con lo cual lo que se permitió fue eso, pero vuelvo a insistir, si compraran un ticket y se fueran en un avión comercial no tendrían ningún inconveniente. Los próximos pasos, Ministro, de aquí en adelante, ¿qué va a hacer el ejecutivo? Seguir viendo lo que va sucediendo con el análisis por parte del magistrado que se tomó esos tres días para poder cumplir con los requisitos que está solicitando y evaluar la condición de cada uno de ellos. Y seguramente sabremos si Gacemi, que es este señor, es la persona de la que estamos hablando o es un homónimo, que no podemos saberlo por ahora.